Las directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio decidieron en las últimas horas suspender de forma definitiva la prestación de los servicios a la EPS en Disalud por el incumplimiento en los pagos pactados. El gerente Armando Segura anuncia la decisión tomada. Definitivamente toca porque vuelven ellos a caer en la misma tona que han venido manejando durante todo el año. Ya la deuda va a 4.800 millones y acaban de incumplir el acuerdo de pago. Nos debieron haber llegado 500 millones de pagos del famoso acuerdo de pago. No llegaron sino 170 millones. Había una compra de cartera por 800 millones. Ni siquiera el ministerio les autorizó la compra de cartera, lo que significa que en Disalud está dentro de las EPS que van a desaparecer. Y yo no puedo seguir exponiendo al hospital a acrecentar una deuda que llaman más de 4.800 millones. Con esta decisión se quedan sin atención médica en Barranca Bermeja. Más de 29.000 usuarios de esta EPS, cuya sede principal tiene su domicilio en Montería, Departamento de Córdoba. Por eso voy a aprovechar este medio para hacerle un llamado al secretario de Salud local para que intervenga en esta situación. Algo que le he venido diciendo y le he venido manifestando desde hace muchos días. Es importante que la administración municipal, en cabeza del secretario de Salud, intervenga en la situación que existe con el Disalud, porque no solamente a mí, a la EPS municipal también le incumplió los pagos de este mes. La deuda que esta EPS tiene con el Hospital Regional se acerca a los 5.000 millones de pesos, hecho que está afectando el funcionamiento de este centro asistencial. Si yo no le pago al del oxígeno, si no le pago a los proveedores de medicamentos, si no le pago a los proveedores de todos los insumos, pues me van a empezar a cortar servicios. Todo el mundo está acosando, nosotros ya empezamos a quedarnos cortos en el pago de las obligaciones que tenemos, porque el 54% de los usuarios que nosotros atendemos aquí son de Endisalud. Desde este lunes solo se atiende urgencias vitales a los usuarios de la EPS Endisalud en el Hospital Regional del Magdalena Medio.